Jesús mío que llora se me olvidaron tus palabras que son de amor y de esperanza que hoy te quiero que te quita al ver más adelante el día Jesús mío hoy recorte mis días de niño junto a mi madre querida que me enseñó a creer en ti ayúdame en estos momentos de amargura y de tristeza mi alma y de necesidad aunque sé que nunca son llenos Jesús mío Jesús mío ayúdame mi alma y de necesidad y sé que tú estás soltento Jesús mío Jesús mío ayúdame ayúdame quiero sentir la teclenita al ver más en la luz del día Jesús mío ilumina mi camino por este mundo que sufre por este mundo que llora se me olvidarán se me olvidaron tus palabras que son de amor y de esperanza quiero sentir la teclenita al ver más en la luz del día Jesús mío Jesús mío ayúdame mi alma y de necesidad mi alma y de necesidad y sé que tú me estás oyendo Jesús mío Jesús mío ayúdame ayúdame quiero sentir la teclenita al ver más en la luz del día Jesús mío Jesús mío ayúdame mi alma y de necesidad mi alma y de necesidad y sé que tú me estás oyendo ayúdame ayúdame ayúdame